Música Soy Mainardi Eduardo de Arroyito Estamos en el segundo encuentro nacional e internacional de autos antiguos Categoría Veteranos y Vintage O sea, acá hay autos desde 1914 hasta 1931 Y tenemos una cantidad de 57 autos Música Mi nombre es Daniel Ceballos, nosotros somos de Córdoba Esta es la primera vez que concurrimos a un evento con auto propio Compramos este auto y es un Playmon 1929 Que lo encontramos, salió en un revole de un negocio Y lo empezamos a restaurar un poco Y bueno, estamos acá en el evento Música Música Tenemos un recorrido que salimos de acá de la Plaza 25 de Mayo Y bueno, vamos a ir hasta el balneario a hacer una foto grupal Música Estamos acá disfrutando un encuentro de autos antiguos Y convocó a casi 60 autos antiguos Algo insólito juntar esa cantidad de autos Todos antiguos, acá hay goma fina En la ruta somos todos iguales Y la atención la llaman absolutamente todos los autos Circulamos por las calles La gente nos ha saludado Han visto estas joyas mecánicas funcionar Música Tenemos Kreiler, tenemos Doge, tenemos Plymouth, tenemos Studebacher Había uno de Studebacher de Colonia Carolla Que es una única en Sudamérica Ford, Chevrolet Tenemos autos de todo el país De Bahía Blanca, tenemos de Mendoza, tenemos de La Rioja De Calchaquí, provincia de Santa Fe De Entre Ríos Tenemos prácticamente todas las provincias del país Música Yo soy Juan Carlos Vengo de la barría de la provincia de Buenos Aires El auto es una Coupé Kreiler del año 29 O sea que tiene 90 Estuvimos en Arroyito Estuvimos visitando la parte del balneario Música Allí está preparado el desayuno para todos Así que están invitados a desayunar Música Amigos estamos en Arroyito, Córdoba Feliz evento El segundo evento nacional de autos antiguos acá en Arroyito En característico del puente Me voy a cruzarlo Hasta luego Música Música Hicimos unas vueltas Y nos fuimos para la Tordilla Que ahí pinchamos una goma Lo reparamos ahí en Tordilla Y fuimos a Toropugio Música 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 Veníamos en Caravana disfrutando de estas joyas Que no se pueden usar todos los días en la ruta Entonces estos eventos nos permiten realmente disfrutarlo al máximo En un recorrido de 40 kilómetros muy tranquilo Todo fantástico Ningún auto falló Esto es realmente una pasión que cada uno tiene con su joyita Y no ve la hora de usarlo Música 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 Hoy día cuando llegamos a la localidad de Toropugio Realmente se sorprendieron El pueblo se volcó todo a la calle A ver estas hermosas máquinas Música Música Hace tres meses atrás le propuse de hacer esto Y que le iba a llevar los autos antiguos para allá Y le comenté lo que era Que era una cosa distinta A los encuentros vulgares y comunes que se hacen No, estos son reliquias y piezas de museo Música 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 Música